Flor y Canto presenta Número 24 del Compendio del Catecismo de la Iglesia pregunta así, ¿qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? y responde, la Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia para sus hijos es firmeza en la fe, alimento y manantial de vida, de vida espiritual es el alma de la teología y de la predicación pastoral dice el salmista, lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero por esto la Iglesia exhorta la lectura frecuente de la Sagrada Escritura pues, en cita de San Jerónimo desconocer la Escritura es desconocer a Cristo es una cita como veis con la que concluye este punto 24 muy fuerte desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo hay citas muy similares de los santos que han tenido una relación profunda con Jesucristo y valoran a la Sagrada Escritura como un elemento determinante de esa relación tan profunda que tienen con Jesucristo por ejemplo, San Agustín dice que el Evangelio es la boca de Jesucristo que hermosa expresión el Evangelio es la boca de Jesucristo también hay otra frase de San Francisco de Asís que dice, leer la Escritura es pedir consejo a Jesucristo te imaginas, cojo la Escritura y voy a pedir, antes de leerla digo, voy a pedirle consejo a Jesucristo esta Escritura es la boca de Jesucristo desde ella me va a hablar San Francisco de Asís hablaba de la importancia de acoger el Evangelio singlosa hay que entender esa expresión de singlosa porque no es verdad que la Sagrada Escritura tenga que ser leída en un sentido literalista fundamentalista por ejemplo, si un día vemos en el Evangelio que dice ese pasaje y si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo o si tu mano te hace caer, córtatela obviamente no tenemos que interpretar ese texto evangélico en un sentido literal fundamentalista pero cuando San Francisco de Asís dice que hay que leer la singlosa se está refiriendo a eso tan obvio dice que a veces nosotros hacemos unas explicaciones de la Sagrada Escritura que podemos desvirtuarla podemos desvirtuar su fuerza podemos desvirtuar su llamada a la conversión por eso él dice yo quiero acoger la Sagrada Escritura singlosa sin que el comentario de los hombres me la desvirtúe y sin embargo es cierto que estamos llamados a que en la predicación de la Iglesia la predicación de la Iglesia nosotros estemos acercando acercando la palabra de Dios a los demás la predicación de los sacerdotes está fundamentalmente debe de estar fundamentalmente apoyada en la Sagrada Escritura y tiene que acercar esa Sagrada Escritura a nuestra vida si algo tiene que hacer la palabra la palabra de la Iglesia en la predicación es encarnar la Sagrada Escritura a nuestras circunstancias a nuestra vida y si un teólogo también reflexiona reflexiona sobre Dios y sobre la pregunta que el hombre tiene sobre Dios lo hace partiendo tiene como su fuente la propia Sagrada Escritura sería un error que la teología no partiese de la Sagrada Escritura así como la filosofía parte de las preguntas del hombre sin embargo la teología parte de las respuestas de Dios la teología de dónde parte la filosofía claramente de las grandes inquietudes del hombre pero la teología parte de las respuestas que Dios da a estas preguntas a estas preguntas del hombre y eso es la teología que tiene que ser sierva no dueña sino sierva de esa palabra de Dios sobre la cual reflexiona y que finalmente es la Iglesia la que predica predica al mundo pues bien la Sagrada Escritura es la vida de Cristo recibir la Sagrada Escritura es entrar en comunión con Jesucristo este punto este punto 24 que estamos comentando refiere un salmo el salmo 119 que en su versículo 105 dice una expresión maravillosa lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero es decir que vivir la Sagrada Escritura es ver la realidad con los ojos de Cristo es aprender a caminar en la vida discerniendo discerniendo desde la luz de la revelación caminar según el Evangelio lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero pero Dios no permite no nos ha dejado no ha permitido que caminemos en la oscuridad sino que nos va dando la luz para que nuestros pasos estén bien bien encaminados por lo tanto es luz en nuestro sendero es manantial es alimento nos alimentamos de la palabra de Dios acordaros de ese pasaje evangélico en el que Jesús dice mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre nosotros siguiendo a Jesucristo tomándole como referencia podemos decir mi alimento es la Sagrada Escritura mi alimento de ella en la cual aprendo a hacer la voluntad del Padre si Jesucristo tenía una unión directa con el Padre obviamente Jesucristo no necesitaba de la Escritura para estar plenamente unido con el Padre mi alimento es hacer la voluntad del Padre pero nosotros tenemos a la Escritura como mediación para poder decir mi alimento está en la Sagrada Escritura en la cual el Señor Jesús con la luz del Espíritu Santo me enseña a hacer la voluntad de mi Padre por ello desconocer como dice San Jerónimo desconocer a la Escritura es desconocer a Jesucristo y damos gracias a Dios porque Jesús es el revelador del Padre y nos ha entregado la Sagrada Escritura y en ella recibimos un beso un beso con el que Dios muestra su amor al mundo y en ella en ella